Mira, primero van a hacerle un agujerito, agarras un huevo normal y haces un agujero, que yo ya se lo hice. Muy bien. ¿Con qué herramienta? Yo utilicé un alfiler y me ayudé al final, ya después del ojito me ayudé al final con estas alicatas. Fíjate que eso no se llama alfiler, se llama seguro. Que diga, sí, con un segurito. No, yo me ayudé con un alfiler que tengo por allá, tú lo puedes hacer con un segurito. Y con unas alicatas yo le seguí cortando más. Le haces dos agujeros, uno arriba y otro abajo más grande. Luego lo vacías, le soplas, o así. Y va a salir aquí el huevo que luego pueden utilizar para el desayuno. Sí, está muy interesante, sí, claro. Muy bien. Entonces, para utilizar la creatividad de toda la familia, pues vamos a decorar diferentes tipos de huevos. Esta pintura que pues podría ser un como degradado, tipo, es como de Van Gogh, es el estilo de Van Gogh. Este es como de Dalí, dijo el artista. Este, cada uno puede ayudarse, pues con, no sé, con marcadores, con pintura. Esta vez padre que sea, este, de agua. Estamos diciendo, oye, aquí hay que poner atención, ¿eh? Ah, perdón, perdón, perdón. Oye, te estoy viendo. No, perdón, perdón, estaba. Bueno. Cuéntame, cuéntame. Ni siquiera hacen los 10 puntos, 2 zapas, vayas a jugar, juegas, ¿eh? A ver, te reto. Mira, también puedes hacer, a ver, a qué reta. A ver, el avioncito, a ver. ¿El avioncito? Ya, ya se fue, se voló. Ya va llegando allá al estudio. Ahorita lo atrapas, ¿eh? Oye, Lalo, vas a pintar los huevos, el color que gusten, toda la familia, puede hacer el suyo, pueden ser emojis como este que está aquí. ¡Te pon atención, Lalo! Estás como los niños chiquitos, que quieren jugar y no ponen atención. ¿Sí? ¿Me oyes? Que pongas atención. Mira, qué bonito. Este es tan enamorado, este emoji. Es un emoji, sí, muy bonito, muy bonito. Y entonces los pueden esconder en la casa, en cualquier lugar, este, y entonces hacen de reto, por ejemplo, el domingo, los niños los tienen que encontrar y el que encuentre todos o el que encuentre más, pues le dan algún tipo de premio, un postre extra, este, no sé, hay algo de diversión entre la familia. Y lo padre también es que aumentas la creatividad decorando todo esto, porque te digo, puede ser con lo que tengas en casa, si tienes unos marcadores, si tienes pintura, si tienes brillitos, incluso, este, con silicón le tienes diamantina, agarras el silicón, le pones diamantina y te pones a decorar y así toda la familia se va a entretener, se va a divertir. Y pueden hacer un día en donde todos aprendan. Oye, Lalo, te puedo contar otra, 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 otra anécdota aparte de esto, bueno, una anécdota, actividad. A ver, a ver. Fíjate que está padre, ya que estamos en esto de pintar. Mientras pinten los huevitos, pueden hacer otro juego adicional y se llama cambio de roles. Entonces, en este juego, cada integrante de la familia va a ser, va a representar a otro, es decir, una hija va a representar al papá, el otro hijo va a representar a la mamá y los papás a los hijos. Oye, esa es muy buena idea. Esa es muy buena idea. Es muy buena idea, sí, porque te puedes dar cuenta de cosas que percibe el otro familiar de ti, que tú no te dabas cuenta de cómo te ven, cómo te sienten. A lo mejor, cuando tú hablas, tú crees que hablas muy suavecito y no, tú hablas muy duro. A veces a mí me dicen, no, es que tú me hablas bien golpeado. Y pues es que sale de Chihuahua. Oye, pero sí, interesante. Igual, cuando estás pintando, porque entonces te va a regañar y te va a decir, oye, esto no va así. Y tú, vaya, ¿a poco yo le digo así cada vez que le salen mal las cosas o cómo motivas a tus familiares? Además, hasta divertido, ¿no? Hasta te ríes de ti mismo, ¿no? Sí mismo. Sí, y es padre al realizar una actividad, porque así te das cuenta de la paciencia del otro integrante, te das cuenta de, te digo, cómo a lo mejor, cómo toman las cosas buenas, toman las cosas malas. Cómo tú a lo mejor regañas de cierta forma que nunca te das cuenta y entonces tus hijos te van a decir, no, yo ni pongo atención, yo nomás, mientras nada, yo ando ya jugando. No es por un decir, no es por ti, es un decir. Oye, me gustó, sí, sí eres diestra para pintar, ¿eh? ¿Ves? A mí el que más me gustó, el que más me gustó, yo creo que es este, mira. Sí, a ver, ¿cuál? Este. No, pues vas a tener que estar aquí un ratito para poder verte al yo. Sigue, sigue, a ver cuál esta vez. Eh, ahí te va, ahí te va, ¿eh? Este. Ah, sí, pues ese te lo, ese te lo voy a guardar y este te lo voy a estrellar aquí cuando te vean. ¿Va? Va. Y entonces, oye, ¿los pueden rellenar como este? A ver, me da miedo. Ah, que es el otro. ¿Qué haces? No, me quiero romper porque adentro ya hay cosas. A ver, a ver qué trae. Me da miedo. Está bien duro, pero. Pues rompenlo en la jarra. Ahí está. Me voy a poner confeti, harina. ¿Qué es eso azul, eh? Yo, es que azul es como para hacer maqueta. Ajá. Y para serrín con pintura. Ah, muy bien. No es con la que te maquillas, ¿no? Pues también podría ser mi harina con las sombritas, las chapitas azules. Ah, muy bien. ¿Cómo se me ve? ¿Eh? ¿Cómo se me ve? A ver, a ver, haz un huevo como en forma de vaca. Ay, sí, sí es cierto, ¿eh? Sí, sí, es cierto. Mira, es este, justo el que tú elegiste. ¿Ves? Sí. Estás conectado, talón. Sí, te lo digo. Te voy a hacer como unas manchas así. Ay, me está quedando hermoso. Sí. Ponle los cuernitos. No, no, no. ¿Qué? No, no, no tiene cuernos. No, no, perdón, perdón. No, me estás proyectando, ¿eh? ¿Tú me pondrías cuernitos a tu huevo? No, 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 no. No, no, no. Qué raro. Qué raro. Qué raro. Qué raro, ¿eh? ¿Tú me cuernos? Qué raro. Oye, también es importante ver luego qué proyectas cuando pintas, ¿eh? Tú ahí poniéndole todo cuernos, como por qué, ¿no? Sí, sí, sí. Y a la gente, ¿qué le pasa al halo? Pero es bueno, fue un punto de analizar también. Oye, ese hombre de vaca parece balón de fútbol. Los balones de fútbol no tienen, no están, eh, eh, en forma de huevo. Ah, bueno, tú es americano. Ah, ya sé, es un huevo de fútbol con un huevo de americano. Ay, exacto. ¿Cómo eres creativo? Oye, de hecho, podrías también pintar eso, así, un balón de básquet, uno de americano, uno de tenis. ¿Cuál es tu deporte favorito, Lalo? Oye, a mí me gustan todos, todos me gustan. Oye, Gina, muchísimas gracias, ¿eh? Ahí guárdame los huevitos. Mira, mira que te encuentran. Ah, ese es tu, ese es tu, un huevito de don Andrés, ¿no? Esta es mi última hora de arte. Don Andrés. ¡Vamos a hacer una suasta! Estos fondos se van a recaudar para los niños pobres de mi hogar. Muy bien. Oye, Gina, muchas gracias, Gina. Saludos en casa, por favor. Regresamos contigo más adelante. Muy interesante tu, tu dinámica, ¿verdad? Bueno, vamos a ver lo siguiente.